Y con una cara totalmente distinta, teniendo en cuenta las variantes que presentó en el terreno de juego, Deportivo Pasto no pudo sumar en su visita a los Leones este fin de semana en tierras antioqueñas. Sin embargo, el cuadro nariñense mostró novedades y cambios sustanciales en lo concerniente a la generación de fútbol desde la mitad de la cancha y de igual manera también el aporte ofensivo de sus delanteros. Desafortunadamente, una mala decisión de la terna arbitral impidió que el conjunto nariñense por lo menos asegurara un punto en su visita a los antioqueños. El cuadro nariñense tendrá que preparar en esta semana una salida difícil ante un duro rival como lo es el Deportes Tolima, que visitará el Estadio Libertad el próximo domingo. Se espera que la base que jugó frente a los antioqueños se mantenga para enfrentar a los pijaos este fin de semana.